Eres adicto a TikTok si te sabes todas estas canciones Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla Pero la otra son una diabla Y ahí se puso a mini falta Los fillies en la oliva están las guardas Ya mi güey es getting twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Gracias por ver el video